El servicio de energía eléctrica llegó hasta la comunidad rural Las Parcelas en San Juan del Sur, beneficiando a unas 16 familias. En el mes pasado había solo candiles, ahora con la luz eléctrica, porque ya estamos ahí viendo la luz eléctrica. Ahora que en vez de que ya no estamos en la oscuridad, antes era con candiles y focos, ahora no, ahora vamos con la electricidad, que hay beneficios de cualquier manera. Atrás quedaron las noches de penumbras y las dificultades para hacer quehaceres básicos en los que se requiere la energía eléctrica. Uno de estos es poder alistar a los niños para asistir a los centros escolares. Yo me levantaba a poner plancha de fuego de leña y gracias a Dios ahora tengo mi plancha eléctrica para plancharle su ropa a los niños que van a la escuela. La red construida en esta comunidad fue de 1.86 kilómetros. Invirtieron en cada vivienda electrificada unos 67.000 córdobas para un total del proyecto de 1.079.000 córdobas. La obra fue ejecutada por la municipalidad en coordinación con la Empresa Nacional de Transmisiones Eléctricas, Enatren. En primer lugar, más seguridad sobre todas las cosas y lo otro es que a lo mejor algunas familias tienen un emprendimiento económico y esto les va a servir para mantener su alimento, para mantener el producto que ellos puedan ofertar a la familia. Según la alcaldesa de este municipio, el 97.5% de las comunidades rurales ya cuentan con este importante servicio. Raquel Arce, TV Noticias.